El Albacete Balompié ha regresado hoy a los entrenamientos y lo ha hecho con una sesión que ha empezado con una hora de retraso. La bronca de Luis César a sus chicos tras revisar el vídeo del partido en Huelva ha sido extensa y sonora y la imagen más habitual al verle saltar al campo eran las caras largas. Por otra parte, hoy hemos podido hablar con Javi Paredes, quien se convertirá, si no ocurre nada raro, el nuevo jugador del Albacete. Si estoy aquí es porque tengo, yo estoy en el vestuario como si ya estuviese fichado, porque para eso vengo y si me marcho mañana, por lo menos los dos días que he estado aquí, que haya puesto mi pequeño grano de arena para que todo el club mejore. El futbolista, que ya está buscando piso, asegura que se ha encontrado un equipo con una buena base a pesar de la situación. Es un club conocido, obviamente, en cuanto a instalaciones, en cuanto a ciudad, estadio, pues es un club propio de, no sé si de categoría superior, o sea si ha estado durante muchos años y luego lo realmente importante que es cómo se encuentra el grupo, cómo se encuentra el equipo y todo el cuerpo técnico, pues veo un grupo muy sano y con una ilusión muy grande de sacar resultados cuanto antes. Faredes sabe que no está al mismo nivel físico que sus compañeros, pero confía en estarlo pronto. El defensa también ha hablado de su travesía en el desierto en el último año. Bueno, es cierto que estuve fuera desde el mes de marzo, con lo cual hubo clubes que dudaban. Parece ser que en España, sobre todo cuando uno pasa de los 30, se mira bastante más el carnet de identidad que otras cosas. También es cierto que la situación económica del fútbol actual no era la más propicia y yo creo que durante estos años de carrera profesional me he ganado el derecho un poco con 32 años de decidir. Tenía claro que no me quería ir fuera de España. Faredes, que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central, afirma por su experiencia que esta situación sí que tiene solución. Yo jugaba varias temporadas en segunda y sobre todo en los años de tal la igualdad, que es que la segunda división es muy larga. Ya puedo hablar por propia experiencia el año pasado en el Zaragoza. Me acuerdo en finales de enero ganábamos en el Molinón y estábamos segundo y allí la prensa hablaba mucho de ascenso directo, de la posibilidad de meterse arriba. Y tres partidos malos empezaron ya a hablar de la posibilidad del ascenso, de que había que salvar la categoría este año. La segunda división yo creo que, y sobre todo para un equipo recién ascendido, las primeras jornadas siempre son duras. Es jugadores que se tienen que adaptar a la categoría, que tienen que verse que no es la segunda división B. Bienvenido y mucha suerte.